¿Qué fueron a visitar? Bien, bien, hay algunas cosas que mejoraron en algunas, pero estamos trabajando en eso. Más de infraestructura, de mejorar algún gimnasio por ahí. Bueno, las canchas hay que esperar un poco que acabe el frío para poder evaluarlas, porque están cubiertas. Un máximo serían vuelos de dos horas. Una hora, un vuelo de una hora y un paro de vuelos de dos horas. Y a su retorno del frío moscovita, García Pai afirmó que no solo la capital rusa a postura como base para nuestra selección. Es una opción cercana porque está equidistante a la mayoría de las localidades. ¿En la otra sede donde se podría quedar Perú? ¿En qué ciudad? Hay una ciudad cercana a Moscú, dentro de la misma área de Moscú. También confirmó que serán como mínimo cuatro partidos de preparación antes de Rusia 2018 y descartó un amistoso con Estados Unidos. No, no es cierto. No es cierto. No es una posibilidad que...